Bueno, pues ya sigue siendo día de Navidad, 25 por la tarde, las 19.31, 25 de diciembre del 2010. Vamos, antes que antes voy al ciclo, voy a contar una canción de un cantante que tiene muy buena voz, no sé de dónde es, se llama Kike Gutmann, y canta una canción que se titula Uno de tantos, que también me he escuchado esa versión, seguro que la de la más gente, también la escuché por Tom Jones, en un momento de estar escuchando. Y he encontrado el karaoke de esta canción, que me parece bonita, y os la dedico a todos vosotros, como siempre, a la que me quiera escuchar y me quiera compartir conmigo. Uno de tantos. Soy uno de tantos, yo, que veces miento, te juro, dulce amor mío, sentir por ti el fuego ardiente del amor eterno. Soy uno increíble, que siempre te juro, más que, cariño mío, que nunca, nunca me has sentido, que hoy siento por ti. Haces tú renacer, la tenura que hay en mí, todo el dulce sabor, que tus besos me brinden compasión. Soy uno de tantos, soy uno de tantos, soy uno entre miles, que nunca había encontrado, el gran motivo de vivir enamorado. Soy uno de tantos. Haces tú renacer la verdura que hay en mí, todo el dulce sabor, que tus besos me brindan compasión. Amor, soy uno de tantos, soy uno entre miles que nunca había encontrado el gran motivo de vivir en amor. Daddy, 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 daddy. Amor. 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 Amor.